A continuación vamos a hablar del 11 de ensueño que quiere Xavi para la temporada 22-23. Hablaremos de la lesión de Ansu Fati. Veremos una noticia sobre Piqué que ha sorprendido a todos. La hoja de ruta del Barça con Erling Haaland y las palabras de Pedri sobre el Barça del futuro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a hablar del espectacular 11 titular que podría tener el Barcelona para la temporada 22-23. Después de estar viviendo lo que probablemente sea la peor temporada de su historia reciente, el FC Barcelona pone todas sus esperanzas en el próximo verano. Momento en el que el conjunto azulgrana espera tener el potencial económico suficiente como para realizar una serie de incorporaciones que permitan al equipo que dirige Xavi Hernández reforzarse de la mejor forma posible para tratar de recuperar la competitividad y el nivel perdido. La idea del Barcelona, dada su delicada situación económica, pasa por realizar el mayor número posible de fichajes a coste cero, aprovechando la finalización de contrato de varios futbolistas top como César Aspilicueta, Frank Sier, Nasu Masrohi, reforzando de esta manera las posiciones más débiles del equipo sin invertir un solo euro en traspasos, siendo todo invertido en la llegada del noruego Erling Haaland, que sin duda alguna sería el gran éxito que buscaría dar Joan Laporte en el mercado de fichajes para devolver la ilusión a los aficionados. De llevarse a cabo todos esos fichajes y teniendo en cuenta el presente y futuro de los jugadores como Pedri, Nico, Gabi, Ronald, Araujo, el Barcelona podría contar la próxima temporada con una plantilla muchísimo más potente que la que se puede ver en el presente curso, pudiendo empezar, así como decimos, un nuevo proyecto deportivo con el que intentar volver a ser un referente tanto en España como en Europa, contando con varios de los futbolistas que están llamados a ser los mejores del mundo en los próximos años, todo ello bajo el mando del ya mencionado Xavi que tendrá que demostrar su potencial como entrenador. Y es que aquí podéis ver el once titular increíble para la temporada 22-23 con Erling Haaland en punta de ataque. Vamos a hablar de Ansu Fati y vamos a ver qué plazo se da para recuperarse de su última lesión. Barcelona confirmó que Ansu Fati no pasará por el quirófano, así lo habría decidido el jugador, el cuerpo médico y el club. Ansu Fati tiene una lesión en el bíceps femoral del músculo izquierdo. El atacante habría preferido un tratamiento conservador antes que ser intervenido quirúrgicamente. El extremo izquierdo pretende estar recuperado en 60 días. Marca afirma que podría cumplir con ese plazo. El rotativo español explica que otros jugadores con un diagnóstico similar tardaron más o menos dos meses en estar plenamente recuperados. Esa sería, por tanto, la fecha estimada de reaparición de Ansu Fati. Teniendo en cuenta que se lesionó el 20 de enero, Ansu Fati podría volver a los terrenos de juego en torno al 20 de marzo. Todo dependerá de su recuperación y cómo lo vean los médicos. Canales, por ejemplo, se lesionó y vio afectado el tendón de la musculta isquiotibial izquierda. En su caso, la baja fue de 42 días. Es el único que consiguió rebajar en algo el tiempo de recuperación. Rodrigo vio afectado el tendón de su bíceps femoral derecho y en su caso la baja fue de 67 días, algo más de dos meses. Mismo caso que Carvajal, aunque en su caso la lesión estaba en el muslo derecho. Su baja fue idéntica de 67 días. Los precedentes son optimistas. Ansu Fati promete trabajar para estar al 100% cuanto antes. El Barça, mientras tanto, le espera pacientemente. No quiere prisas que compliquen el estado físico del joven talento culé. Vamos a hablar ahora de Erling Haaland y la hoja de ruta que tiene el Barcelona para fichar al noruego. La Liga y el Barcelona están esperanzados en que Erling Haaland llegue a España. Los primeros por el momento de competitividad. Los segundos por poder tenerlo en sus filas. Goal sacó a la luz la fórmula que pretende utilizar el conjunto azulgrana para hacerse con el noruego o al menos para tener la oportunidad de poder ficharlo. El cuadro culé necesita ampliar el fair play financiero. Algo que provocó, por ejemplo, que Leo Messi se tuviese que marchar del club con destino a Paris Saint-Germain. La hoja de ruta pasa por la llegada de ingresos, es decir, por la venta de activos. Y el que está marcando en rojo es la productora de contenidos audiovisuales Barça Studios. El Barcelona ya aprobó en la asamblea de socios desde el pasado 23 de octubre la venta del 49% de las acciones de la productora, lo que le permitiría seguir teniendo el control y además ingresar 100 millones de euros. Con esta venta, fichas a Alan aseguró un alto cargo de la Liga a Goal. Y es que siempre según la fuente, el Barcelona podría utilizar ese dinero para inscribir al noruego. Una vez cierre el Barcelona las cuentas de la presente temporada, con un límite salarial muy bajo, la intención es aumentar dicho límite hasta los 400 millones de euros. Para ello intentará conseguir venta de varios activos como la publicidad en las camisetas, tanto en las oficiales de juego como en la de los entrenamientos. También han de salir varios jugadores para hacer hueco a Haaland. El primero de ellos será Ousmane Dembélé, que no ha aceptado la oferta de renovación y se irá en verano, si no renueva a la baja. Otros hombres como Neto, Des, Umtiti o Breitway también pueden marcharse en verano. Esta es la hoja de ruta con la que cuenta el Barcelona para fichar a uno de los delanteros con más hambre de gol del mundo, un Erling Haaland que aún no ha decidido a qué equipo va a ir. Vamos a hablar ahora de una tremenda noticia de Gerard Piqué, que ha sacado a la luz Luis Canut. El central Gerard Piqué tiene contrato en vigor con el FC Barcelona hasta 2024. No dudó el capitán en bajarse el sueldo cuando el club se lo pidió para que pudiera ser inscrito en Liga Depay y Eric García. Compromiso no le falta a Gerard Piqué, desde luego. Es uno de los pesos pesados del equipo. Sin embargo, Luis Canut a alguno de sus compañeros no le gustó la forma en la que hizo las cosas en su día el defensa. Este periodista que ya tuvo un desencuentro con Piqué al filtrar su supuesto sueldo, afirma ahora que el futbolista se encontró un mensaje desagradable en una de las pizarras de la ciudad deportiva. Luis Canut afirmó en el programa 11 que alguien del vestuario azulgrana le escribió un mensaje a Piqué que le decía, Eres un Judas. Desconoce Canut quién fue el que le escribió esas palabras. Tampoco sabe si fue un solo futbolista el que lo escribió o si fueron varios. Algún que otro jugador se sintió traicionado en cierto modo por Piqué. No sentó bien, afirma el periodista, que el central defendiera a sus compañeros en público y negociara a las espaldas un contrato con Josep Maria Bortomeu, al que criticó después. En otro orden de cosas, en ese mismo programa de TV3, se apuntó a un cierto distanciamiento entre Leo Messi y Gerard Piqué. No forma parte de su círculo de amistades, apuntó Canut. Se ha deteriorado la relación, comentó. Y si esa relación no pasa por su mejor momento, especifica el periodista, es precisamente por el contrato que firmó en su día Piqué. Hasta donde se, a raíz de esa última renovación de Piqué, cuando se le conoce la rebaja, se deteriora la relación. Esto le hizo daño a Messi, se sintió decepcionado, engañado, porque no lo hizo hasta que él se fue del Barça. Messi interpretó que debería haberlo hecho antes para intentar evitar su salida. Canut, de hecho, afirma haber visto un mensaje de Messi al respecto. Lo hizo constar en algún WhatsApp. Yo vi uno a un ex dirigente de la junta de Bortomeu. Manifestaba su malestar y decepción con Piqué como si le hubiesen dejado solo y en la estacada finalizó. Habrá que ver si, en esta ocasión, Piqué sale al paso a estas declaraciones de Canut. Al central no le gusta morderse la lengua y si cree que tiene que responder, lo hará públicamente. Y ya para acabar, vamos a hablar del entusiasmo de Pedri González con el Barça de Xavi Hernández. Pedri González es uno de los nombres del presente y futuro del FC Barcelona. Su irrupción en el Camp Nou durante la pasada temporada le permitió pisar fuerte en el cuadro culé y también en la selección de España. Convirtiéndose en un titular indiscutible y un jugador con un futuro brillante. Es el actual Golden Boy y Copa y todas las miradas están puestas en él. Hasta el momento ha respondido con bastante solvencia. Recientemente ha concedido una entrevista a GQ Sport en la que se ha confesado sobre su crecimiento en el Barça. Pero también ha repasado la parte mala de estar lejos de casa. Sobre todo en medio de una pandemia que parece no tener fecha de culminación. Pues no poder visitar y conocer más la ciudad por la pandemia. Ahora sí que salgo más y estoy conociendo todo lo que tiene Barcelona, que es mucho. Lo que más he hecho de menos es a la familia, a los amigos o a la tranquilidad de mi tierra. Con respecto a su día en la ciudad condal. Ha destacado que es muy tranquila y que cuando no está en los entrenamientos con el equipo culé. Me gusta es estar en casa viendo series o jugando a juegos de mesa, al ping pong o a la play con mi hermano. Sigo viviendo con él y mis padres ahora nos visitan a menudo. Al principio con la COVID era muy difícil. Asimismo ha confesado que ya ha hecho bastantes amigos en el Barça. Aparte ya tengo unos cuantos amigos, incluidos el resto de jóvenes del equipo. Como Ansu, Eric, Nico, Gabi y ahora Ferran Torres. Por lo que la adaptación ha sido incluso más sencilla gracias a que ha estado muy bien acompañado. Por otra parte Pedri ha hablado sobre la gran experiencia que supone trabajar bajo las órdenes de Xavi Hernández. Como barcelonista es un orgullo. Como futbolista y centrocampista como yo, un privilegio. A Xavi no lo conocía personalmente y aunque no tenía dudas en el día a día. Está demostrando que sabe de fútbol como pocos. Tengo claro que todos vamos a aprender y mejorar a su lado. Tanto personal como grupalmente. Con él y con el equipo que está formando nos vamos a llevar muchas alegrías, confesó. El canario también se ha referido a la salida de Leo Messi del Barça en este verano. A quien siempre le agradeceré siempre que me ayudase mucho tanto en el campo como personalmente. Jugar con él era muy fácil. Por algo es el mejor del mundo. Y lógicamente nos ha costado acostumbrarnos a no tenerlo al lado. Sin embargo, no considera que haga mucha falta. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!